Por el camino Que al sitio mío Un carnetero alegre pasó Con sus canciones Que muy sentido Alegre el guajiro Alegre el canto Me oía el trabordador A dejar de andar la carneta Me oía el trabordador A dejar de andar la carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor A caballo vamos Pal monte 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 Buena saludita Buena saludita Buena saludita Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un olvido dichoso A caballo vamos Pal monte 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 Buena saludita Buena saludita Soy guajiro y carretero Y en el canto vivo bien yo Soy guajiro y carretero Y en el canto vivo bien Buena saludita Gracias.